Buenas noches, ¿cómo van? ¿Bien o no? Los jóvenes de hoy en día, nada les gusta, todo les parece feo y le cambian los nombres a los trabajos. Le cambian, por ejemplo, hola, ¿tú qué haces? Yo soy medicina conductiva. ¿Y eso qué es? Soy chofer de ambulancia de 8 a 6. ¿Qué haces? Yo surto personal en ese edificio. Surte personal, sí, soy ascensorista, subo y bajo. ¿Qué haces ahora? I'm a footrunner. ¿Qué? ¿Footrunner? ¿Qué es eso? Domiciliario, papi, el que lleva la comida va y viene. ¿Por qué le tienen que cambiar los nombres? Porque hasta los procesos los cambian, hasta los procesos los cambian. Antes, los pelados de ahora, por ejemplo, dicen, creo que nos falta comunicación. Nosotros, en la época de nosotros, decíamos, en este grupo hay un sapo. Y cuando lo encuentre la levantada que le voy a pegar, antes, hoy los pelados, perdón, dicen, cálmate, relájate, toma aire, respira y vuelve. Nosotros decíamos, ¿por qué no va y se come un cerrado? Los pelados de hoy en día dicen, por ejemplo, vamos a evaluar el proceso. Nosotros decíamos, saquen una hoja y todo el mundo quedaba frío. Ay, Dios mío. Los pelados de hoy en día dicen, creo que es tiempo de que nos pongamos de acuerdo en lo que vamos a hacer. En la época de nosotros decíamos, ¿esa joda era para hoy? Los pelados de hoy en día dicen, ¿por tu casa bien? Nosotros decíamos, ¿y su mamá qué tal? Bien, la señora, tranquila, me la saluda. Ahora, el emprendimiento. Hay que emprender. Yo tengo un primo que tiene un emprendimiento que es una locura. Es DJ en velorios. ¡Qué chimba! ¿Tiene música de DJ ahí? ¿DJ en velorios? ¿Ustedes se imaginan un... Y ahora sé, no, espérenme, no aplaudan. Estamos en un velorio. Es el DJ nomás. Y de un momento a otro dice, ¡paren! ¡Paren! ¡Señoras y señores! ¡El velorio tiene su dinámica! ¡Escondimos al muerto 500 mil al que lo encuentre! ¡Corran! ¡Qué chimba! Y el DJ tocando en vez de decir, ¿cómo están esos ánimos? Diría, ¿cómo están esas ánimas? Yo toda la vida fui emprendedor. Mi primer emprendimiento fue un bar swinger. Al principio fue muy duro. Éramos mi hermana y yo. Pero todavía funciona y es un éxito. Y estamos recibiendo hojas de vida, por si se animan. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mi grupo! ¡Mi banda! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Gracias.